Hoy que el destino Mi canto a la montaña Y hasta en el faro se escuche mi canción Ay, qué bonito pasó del centenario Ay, qué bonita también su cadera Aquí es un pobre, se siente millonario Aquí la vida se pasa sin llorar Yo soy foreño, nací de aquí muy lejos Y sin embargo, le sigo en mi cantar Que tienen todos sus ganas, un orgullo El gran orgullo de ser de más atrás Esas mujeres que tienen por mujeres Ante las rosas las puedes comparar Porque el aroma que tienen los claveles Lo tienen ellas y tienen algo más Y de sus hombres, pues qué podría decirles Que son amigos y nobles en verdad Y sin que olviden, se dedica a salar Yo nací de aquí muy lejos Y sin embargo, le sigo en mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo El gran orgullo de ser de más atrás